Hablemos de es un espacio donde buscamos charlar con personas que al igual que nosotros tengan interés por aprender y compartir sobre diversos temas que conocemos y algunos que no tanto, pero estamos aprendiendo y nos gusta aprender compartiendo. Hola que tal, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Faro Austral titulado Hablemos de y en este episodio vamos a hablar de la reina de los ízenos llamada Boudica. Antes de comenzar te quiero decir que te quedes todo el capítulo, vamos a compartirte una promoción que surgió a partir de una colaboración con Bookmate, que es una aplicación para que puedas leer y descargar libros y audiolibros. Entonces te invitamos a que te quedes para que conozcas la dinámica en la que puedes acceder a un mes gratis en esta aplicación y puedas consumir lo que se te dé la gana. Los libros que hayan ahí puedes consultarlos todos, descargarlos, reproducirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues vamos a comenzar sin más rodeos con Boudica y antes de hablar de Boudica específicamente vamos a decir que esta historia geográficamente se encuentra en Britania, lo que actualmente sería conocido como Inglaterra y pues Britania no sería conocida como tal como Britania hasta el año 55 después de Cristo, gracias a las expediciones que realizaba Julio César durante la guerra de las Galias, tema del cual les queremos hablar también. Sin embargo, 325 a.C. el navegante griego Piteas exploró casi todo el litoral de la isla y escribió una descripción detallada de su geografía y de sus habitantes. ¿Quiénes eran los habitantes de esta isla? Pues básicamente los celtas eran estas tribus que habitaban esta gran isla que actualmente es Inglaterra, repito. Y pues los celtas eran tribus que eran considerados guerreros por excelencia, a pesar de que los romanos eran como los que siempre ganaban las batallas, los celtas eran aquellas sociedades aguerridas a siempre estar luchando, a nunca rendirse y sobre todo a trabajar en equipo, a pesar de estar desorganizados, pero siempre trabajaban en equipo. O sea, lo que significa la tribu es una cuestión muy de colectividad, de apoyo mutuo entre todas y todos. Bueno, estas tribus siempre se encontraban en continuo entrenamiento y siempre estaban listos para la batalla. Y cuando no había batalla, ¿qué hacían? Pues bueno, luchaban contra ellos mismos como deporte. O sea, imagínense, se aburrían de que hubiera un día tan tranquilo como para pelear con alguien más. Y pues decían, pues ya ni modos, ¿no? Mejor nos echamos un tirito entre nosotros y pues vemos cómo nos va, luego nos echamos lo que tomaban, no sé, o lo que comían y ya. O sea, era más bien una cuestión como un deporte, como si ahorita fuéramos a ver la Champions o la Copa Libertadores, lo que sea. Otra cuestión que me parece muy importante de resaltar es el papel de la mujer en estas tribus, precisamente porque no hay papel especial para las mujeres, sino que tenían el mismo papel que los hombres. ¿A qué me refiero con esto? En que ambos podían tener el mismo acceso o la misma posibilidad de llegar a ser sabias o sabios, médicos, médicas, poetizas o poetas, a realizar leyes, trabajar en la legislación de la sociedad y posiblemente, y en realidad, hasta ser guerreras y guerreros. En este sentido, pues hablamos de un espacio en el que, más que igualdad, siempre se están como invitando, ¿no? A competir entre ellos de manera muy sana y de manera muy competitiva realmente. Bueno, de quienes vamos a hablar específicamente acerca de los celtas es acerca de los ícenos. Y bueno, ¿quiénes eran los ícenos? Tenemos una tribu más celta que habitaba Britania, sin embargo, pues precisamente lo que caracteriza a estos es que en algún momento, a pesar de que los celtas eran tribus que batallaban, que querían siempre estar en conflicto de alguna manera, porque para ellos era una cuestión saludable, pues tenían un rey. Este rey se llamaba Prasutagus, y pues este rey tenía que hacer ciertos actos tributarios con Roma, digamos que para evitar conflictos, por no decir que ya sabían que iban a perder, porque no puedo asegurarlo, sino de que, pues precisamente para llevarla tranquilo con los romanos, ¿no? Este, pues él tenía que pagar impuestos con los romanos para evitar conflictos y para tener que ceder muchos derechos a la fuerza, ¿no? En este sentido, pues tiene que estar pagando continuamente los tributos, o sea, estar dando dinero para que no te vayan a colonizar. Llega a un punto de la vida en el que el rey, pues ya de grande, de viejo, fallece. Bueno, le digamos que por causas naturales fallece el rey Prasutagus, y pues el papel de rey, de líder de la tribu, de los ísenos, pasaba naturalmente a su esposa, y esta esposa era Boudica, sin embargo, pues no es todo, no es todo este acto nada más. El rey piensa que para tener las aguas más tranquilas de lo que ya la tenía él al dar sus tributos, consideran necesario, de alguna manera, ceder la mitad del territorio a los romanos, en el sentido de que, pues bueno, dejo esta mitad de tierras, antes de morir dejo, digamos que era como una, como que ya lo había dejado estipulado, ¿no? Que cuando muriera, pues la mitad del reino le iba a pertenecer a los romanos, como parte del tributo, como para finiquitar un tributo, ¿no? O sea, de alguna manera, y la otra mitad, pues ya iba a pasar a ser absolutamente el reino de los ísenos, donde ellos podían hacer completamente lo que quisieran, y, pues los romanos, en vez de agarrar las manos, le tomaron el pie al rey, al fallecido rey, y, pues ellos se empiezan a considerar como ya los verdaderos y legítimos dueños de todo el reino, entonces consideraban ya a los ísenos como esclavos, sin embargo, pues ellos no aceptaban eso, principalmente porque ni siquiera, pues tuvieron la oportunidad de pelear por la otra mitad del reino, ¿verdad? Sin embargo, pues continúan con sus vidas, todo pasa por momentos, de alguna manera, de tensión, hasta que, pues, se derrama el vaso, de tanto movimiento el agua se cae, se sale del vaso, y llega el momento en el que los romanos, al ver que no cedían los ísenos sobre sus peticiones, sobre sus acciones, pues deciden de forma significativa humillar a los ísenos a través de la reina y de las dos hijas que tenía la reina. ¿Cuál fue este acto que derramó el vaso? Pues bueno, azotaron a la reina y violaron a las dos hijas, es decir, violaron a las princesas, en el sentido de que ellos buscaban advertir a esta tribu que, pues, ya eran un pueblo derrotado. Entonces, imagínense lo que significaba en ese momento, digamos, azotar a una mujer o violar a una mujer. Más cuando el papel que manejaban las mujeres, pues, era la de los altos mandos, ¿no? Y, pues, en efecto, tuvo respuesta por parte de los ísenos, sin embargo, no fue la que esperaban ellos. Menos que se sintieran esclavos, menos que se sintieran derrotados. Precisamente porque son una sociedad guerrera, pues nunca bajaron los brazos, es más, los alzaron ahora, pero con armas. Y, pues, Boudicca nunca bajó los brazos, principalmente esos hay que señalar que, pues, al ser la reina ni siquiera se sintió avergonzada, o al menos esa vergüenza nunca la detuvo. En cambio, se armó de valor ella misma y tomó el mando de las tropas, ¿no? Y se alió con los trinobantes, que son otra tribu celta, también que tenía conflictos igual con Roma. Y entonces, al armarse de valor e inspirar a estas personas a la batalla, a la rebelión de alguna forma, pues llegaron a sumar, se dice que llegaron a sumar unos 120.000 soldados. Y se realizaron tres ataques dentro de un lapso de tiempo considerable. El primer ataque lo hicieron en la ciudad de Camulodulum, el actual Colchester. Salieron victoriosos, recuperaron esa ciudad, mataron a todas las personas que habitaban ahí, que, pues, eran romanos ya. Entonces, pues, ya se imaginarán las cabezas rodantes, ¿no? Las cabezas rodantes se encuentran, a veces. Entonces, pues, la segunda ciudad fue en Londinum, en actualmente Londres. Y la otra fue en Verulamium. Y, pues, al final de cuentas, en estos tres ataques, digamos que salió como una inflexión para sentirse ya, pues, victoriosos de alguna manera, o al menos que estaban como en ventaja los ísenos y los trinobantes. Sin embargo, la batalla que decidiría ya, básicamente, el destino de esta historia sería la batalla conocida o el enfrentamiento conocido como la batalla de Woodline Street, en la que, pues, los trinobantes, los ísenos, a pesar de superar en número a los romanos, terminaron siendo derrotados. O sea, ganaron los romanos gracias a las maniobras militares y a la tan característica disciplina de los romanos. Es decir, pues, los celtas eran una tribu que eran guerreros, pero, pues, eran guerreros en el sentido lo que ahorita podría ser lo más romántico, ¿no? O sea, nunca se rendían, aguantaban los trancazos y todo eso, pero no tenían una educación militar de alguna manera como la tenían los romanos, que realizaban y diseñaban y entrenaban tácticas para poder derrotar, para poder atacar y defenderse. En este sentido, pues, ahí carecían, por ejemplo, los celtas de esta característica a la hora de atacar. Digamos que ni siquiera se formaban, pues, o sea, atacaban en grupo, en bola, y, pues, al ser de alguna manera esto un desorden, pues, terminaron siendo derrotados porque aquellos, pues, decidieron expandirse, al menos alinearse de otra manera para poder derrotarlos. Y me parece que tal vez, y fue una estrategia, ¿no? Haber cedido en los tres ataques como para estudiar, analizarlos, y luego poder realizar una estrategia en la que pudieran recuperar los tres territorios de un solo golpe, ¿no? Y, pues, en esta batalla, pues, todos murieron. Todos, todos, la mayoría murió, de los isenos y de los triunovantes. Entonces, y el dato por el que según pasa la historia abudica, pues, es de que en vez de dejarse morir, se suicida, decide terminar ella misma con su vida y con su historia a través de un veneno de una sustancia que ingirió junto a sus hijas. Y, pues, también algo que se caracteriza de esta historia es que, pues, las personas, sus compañeros, sus habitantes, sus fieles, recuperaron sus cuerpos, o sea, los guardaron para que no fueran, digamos, capturados por estos romanos. Precisamente porque, pues, imagínense, se hicieron todo un acto de humillar a la reina y a las princesas en vida. Ahora imagínense lo que harían con los cuerpos, ¿no? Los estarían paseando como en símbolo de que ahora sí, de verdad, ustedes están derrotados. Sin embargo, pues, eso no lo aceptaron los isenos ni los triunovantes y, pues, decidieron esconder sus cuerpos. Y se dice, cuenta la leyenda, de que el lugar en donde sus cuerpos se encuentran es el mismo lugar en donde se grabó la película de Harry Potter al principio, donde atraviesa un portal para llegar a la escuela a la que había sido invitado, ¿no? Entonces se dice que en esa parte de la ciudad de Londres es que se encuentra, de Inglaterra, perdón, en esa parte de Inglaterra se encuentran los cuerpos de Boudicca. Sin embargo, pues, no hay señales, no hay rastros que verifiquen que en realidad se encuentran ahí. Este, hasta el momento, pues, no hay nada acerca de ellos. Se conoce la historia precisamente por los estudios que se realizaron. Y, pues, hasta aquí la historia de este capítulo. Y, como te dije, quédate al final para que pudieras conocer la dinámica que tenemos para que tú puedas acceder al mes gratis con Bookmate. Este, en la descripción de YouTube o de Spotify o de donde nos estés viendo, pues, vas a encontrar la liga de acceso a la página de Bookmate en donde podrás insertar nuestro código promocional. Y este código no es nada más y nada menos que faro austral en mayúsculas. Y con nosotros podrás tener 30 días de prueba para que puedas utilizar esta herramienta que es para acceder a diferentes libros digitales y audiolibros también. Usualmente, sin ningún código promocional, te dan 7 días de prueba. Pero nosotros pudimos hacer una colaboración con esta aplicación. Y, pues, específicamente es de Inglaterra, ¿no? La aplicación, qué curioso que se hayan prestado los tiempos para poder hablar de este tema, de estos temas. Entonces, pues, aprovechalo. Te recomendamos que si tú compartes nuestro código con otras personas, si compartes que estás utilizando la aplicación y conociéndola gracias a nosotros, si las compartes en tus historias, si nos taggeas, si nos posteas en tus redes sociales, pues, Bookmate se va a dar cuenta de que tenemos realmente una comunidad muy bonita, a pesar de ser chiquita. Y, pues, este código es válido hasta agotar existencias. No les vamos a decir cuántas existencias tenemos, pero sí les vamos a decir que si nos apoyan ustedes, podemos conseguir mejores colaboraciones tanto con Bookmate como con otras empresas o organismos que les guste este proyecto, que, pues, es totalmente hecho para ustedes y que tenemos la intención de compartir el conocimiento, ¿no? Este, algo que tenemos en común con Bookmate y con otros organismos. Entonces, pues, se vendrán colaboraciones más interesantes. Entonces, gracias a ti seguimos aquí hablando de temas interesantes y algunos no tanto. No nos interesa hablar de temas de actualidad porque en algún momento todos los temas convergen, ¿no? En este sentido, pues, no tenemos como esta cuestión de estar siempre tomando temas relevantes para poder hacernos de nuevos suscriptores o de nuevos fans, sino de que hablamos de temas que conocemos y algunos no. O sea, algunos estamos descubriéndolos al pie de que conocemos, al pie de que investigamos de algún tema y surgen otros temas de intereses. Por ejemplo, la Guerra de las Galias, que son un tema del cual nos gustaría hablar, acerca de los celtas, que nos gustaría hablar, que son una tribu y una sociedad, pues, para su tiempo muy actualizada, porque ni siquiera los romanos tenían esa cuestión de paridad. Porque en sus gobiernos, los romanos, pues, quienes eran quienes podían acceder a la democracia, irónicamente, pues, eran las personas ricas. Es decir, pues, los hombres, los que estaban gobernando, y no podían acceder las mujeres, los niños y los esclavos, ¿no? O sea, es como una democracia no democracia. Entonces, pues, algo que resaltar de los celtas es esto, ¿no? De que puedan acceder a los mismos derechos, a los mismos bienes y a las mismas posibilidades, hombres y mujeres a través de, no de la batalla, pero sí de la sana competencia, ¿no? Entre quienes tienen la mejor habilidad para poder tener cierto papel, sea rey, reina, o sea ser médico, médica, o artista, ¿no? O ser el legislador o legisladora. Bueno, entonces, punto a favor de los celtas. Y, pues, hasta aquí queda el capítulo de hoy. Utiliza nuestro código FAROAUSTRAD en Bookmate. Tendrás 30 días gratis. Y no olvides postear que accediste a la suscripción para que estemos entendidos, para que Bookmate conozca que en realidad se está aprovechando esta colaboración. Y, pues, bueno, hasta luego. Bye. Adiós.